Juan la Antigua Javier, gobernador de la provincia Duarte, perteneciente a la fracción de Gonzalo Castillo, aseguró este lunes que el país vive avances y muestra de ello es el voto automatizado. Reitera la victoria contundente de Gonzalo en el proceso. Felicitando a la Junta Central Electoral por el nuevo mecanismo implementado electrónico. A el pueblo dominicano que civilizadamente fue a cada una de las urnas. A el señor Gonzalo Castillo por obtener una victoria contundente en este caso. También debemos felicitar a lo contrario porque ellos también hicieron un gran trabajo. Y la verdad, la verdad, que fue un proceso interesante donde a última hora es que se decide quién sacó mayoría en las votaciones. Es decir que es una demostración civilizada que el pueblo se dio de ahí ayer. Y ahora lo que nos espera es otro proceso un poco más interesante. Aboga Antigua Javier por la unificación del Partido de la Liberación Dominicana, PND. Vienen las candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones, en el camino. También el proceso presidencial, donde el PLD seguirá con su mayoría en ese proceso para salir triunfante. Y ya como cabeza, como candidato, el señor Gonzalo Castillo. Es decir que ese proceso es interesante. Lo que queremos esta oportunidad es la unificación. Ya aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Todos hemos sido ganadores. Y nada, como siempre, como hermanos, como compañeros, nuevamente a retomar nuestras labores disciplinarias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.